Iniciamos nuestros enlaces con David Cruz, quien nos actualiza sobre la fijación de precios de frutas y verduras que ha dado a conocer hace unos minutos la Defensoría del Consumidor. Así es, Ingrid. Buenas tardes. Te saludo desde el Museo Nacional de Antropología. Y me acompaña el presidente de la Defensoría del Consumidor porque la Defensoría anunció hace unos minutos una fijación de precios para evitar que algunos salvadoreños inescrupulosos hagan su agosto, como decimos, en medio de esta crisis. Presidente, estamos en vivo para Telenoticias 21. ¿Nos puede dar la lista de precios que han fijado ustedes este día? Buenas tardes, David. También al estudio y a todos los amigos televidentes que este mediodía están pendientes de este gustado programa. Mencionar que la Defensoría del Consumidor ha fijado nuevos precios máximos al consumidor. Tiene que ver no solamente con los granos básicos que ya los teníamos regulados, también huevos, leche en polvo, y esto lo hemos ampliado a las frutas, verduras y también a los aceites. Esta es una regulación que lo que viene es a garantizar el acceso a la población de productos en los cuales se está evitando el incremento sustancial de precios que hemos identificado de manera constante desde las últimas semanas. Y es también el producto del monitoreo de mercado que nosotros tenemos en diferentes plazas, tanto mercados municipales, supermercados y otras tiendas de abasto a nivel mayorista. Por ello es importante conocer e informarse a través de nuestro sitio web. Todo este listado de productos son cerca de 42 productos que se encuentran regulados. Entre ellos puedo mencionar en el caso de los frijoles, tanto el frijol tinto a 70 centavos la libra como el frijol rojo de seda a 75 centavos. Igualmente tenemos ya regulado lo que son una serie de productos esenciales para el hogar en el tema de verduras, los tomates, chiles verdes, también cebollas, papa, whisky y repollo. Y así mismo en el tema de frutas tenemos regulado lo que son naranjas, plátano y guineo. Así que pues invitamos a la población a poder conocer y sobre todo exigir estos precios. Es importante señalar que aquel proveedor, empresa ya sea natural o empresa jurídica que se dedique a la comercialización de productos debe de atender y respetar estos precios. Si no se expone a una multa que puede ser hasta de los 150 mil dólares equivalentes hasta 500 salarios mínimos. Así que le hacemos el llamado a través del 9 días, poder presentar su denuncia indicándonos cuál es el comercio en el cual se esté respetando los precios que este día ya la Defensoría los está anunciando del acuerdo número 33 que fija los precios máximos en este tipo de productos. Presidente, ¿nos puede brindar algunos ejemplos de los precios que ustedes, precios máximos que ustedes han fijado? Entiendo que ahí tiene ya la lista para que nuestros amigos puedan conocer y se informen desde casa. Claro, puedo mencionar en el caso de la cebolla, la cebolla blanca, pues el precio de libra de un dólar con cinco centavos como precio máximo en supermercados y un precio máximo de 25 centavos por unidad en el caso de mercados. También el tomate de cocina, un precio máximo por libra de 75 centavos o 8 centavos por unidad en el caso de los mercados. También tenemos en el tema de la papa lavada, 1.29 por libra o un máximo pues de .65 de dólar en el caso de los mercados. También tenemos en el tema de aceites, tenemos aceite de vegetal de 750 mililitros, la bolsa de 1.48 como precio máximo. También tenemos el aceite de canola de botella de 710 mililitros a un precio máximo de 3.70. Y el aceite de soya en botella de 400, de 946 mililitros a un precio máximo de 1.99. Presidente, para finalizar, ¿ustedes van a redoblar la vigilancia en algunos lugares para evitar incrementos desmedidos o acaparamiento? Bueno, tenemos un equipo de inspección de más de 300 personas que están pues diseminadas a nivel nacional y que todos los días están realizando la labor de inspección. Pero reitero, también es importante la denuncia ciudadana, el conocer estos precios y el exigirlos y cuando existe un irrespeto que puedan precisamente hacer de conocimiento la Defensoría del Consumidor. Gracias, presidente. Ya escuchábamos, Ingrid y amigos televidentes, los precios que se han fijado también están disponibles en la página web de la Defensoría del Consumidor. Y también usted puede llamar al número 910 en caso de que pueda detectar cualquier tipo de incremento o abuso en los precios que estén cobrando algún tipo de vendedor. Es así mi reporte a esta hora, Ingrid, desde el Museo Nacional de Antropología. Vuelvo contigo.